y qué tal chicos bienvenidos sean a un nuevo vídeo de este canal yo soy escaso y me da un placer estar de nuevo con todos ustedes esta vez para traerles un pequeño vídeo de cómo poder actualizar los drivers de un monitor msi en este caso mi monitor es exactamente el optics mag 32 1 c q r es un monitor 2k que tiene inteligencia artificial tiene varias cosas interesantes pero hay que instalar un driver la cosa es que msi no nos dice cómo instalar los drivers y si ustedes no son muy ácidos a la informática seguramente no van a saber instalarlos entonces vamos a instalar este driver mientras les platico un poquito de lo que tiene este monitor y porque lo recomendaría también ustedes si es que están buscando un monitor para jugar en 2k entonces vamos para allá ok entonces ya estamos por acá y obviamente tenemos que entrar a la página directamente de msi para descargar los drivers y demás este monitor está en presentaciones de 27 me parece que 24 27 24 27 y 32 pulgadas es un monitor 2k que puede activarse el adaptat adaptatips inc que vendría siendo lo equivalente al g-sync en este amd pero es completamente compatible con g-sync pero hay algunas opciones como por ejemplo ahorita esta aplicación de gaming intelligence no me la está detectando ok entonces nos metemos a la página de msi y les comentaba que esta aplicación por ejemplo no me la está detectando esta aplicación se conecta directamente usb ya que este monitor trae además dos puertos usb con los cual podemos utilizar una función una función que se llama este kbm o keyboard and mouse que lo que no se nos permite es manejar dos computadoras desde el monitor sin tener que estar digamos configurando un mouse y un teclado en cada cpu yo no quiero utilizar esta función pero si quiero que se active esta aplicación para poder también configurar por ejemplo una aplicación descargar una aplicación de mi celular con la cual voy a poder manejar el monitor desde mi celular entonces lo que tenemos que hacer es actualizar el driver vamos a descargar los drivers de msi directamente desde nuestro monitor desde la página de internet de nuestro monitor más bien perdón y ya que los tengamos instalados nos vamos a tener obviamente la carpeta de descargas y en la carpeta y lo vamos a descomprimir como yo los tengo aquí vamos a copiar entonces esta dirección y nos vamos a ir a este búsqueda nos vamos a poner en dispositivos dispositivos administrador de dispositivos y aquí nos van a aparecer todos nuestros dispositivos yo les recomiendo que si tienen como yo dos monitores como es mi caso chequen exactamente cuál es el msi en este caso yo creo vamos a ver por la los detalles del controlador aquí eventos este por ejemplo se activó el 7 de enero y no se ha modificado de a partir de ninguna otra fecha y vamos a ver el otro por ejemplo este tenemos eventos y este por ejemplo se activó el monitor el día 16 de este junio es eso ahí aquí podemos ver el modelo a bus 27 no sé qué entonces este que es el asus este de acá es el msi entonces vamos a ir a controlador nos vamos a darle actualizar controlador vamos a darle buscar controladores en mi equipo y vamos a poner la carpeta le vamos a dar el siguiente en dado caso de que nos aparezca esta ventana le vamos a poner en cerrar vamos a dar actualizar controlador buscar controladores en mi equipo elegir en la lista de controladores disponibles en el equipo nos va a volver a aparecer esto pero le vamos a poner aquí usar disco aquí vamos a copiar de nueva cuenta la dirección o no las va a bajar no las baja la automáticamente y le vamos a dar en aceptar y ahora sí nos va a aparecer el controlador de nuestro monitor le vamos a dar en siguiente obviamente nos va a instalar el controlador y técnicamente el controlador del msi ya debería estar funcionando perfectamente por lo cual ya deberíamos de poder detectarlo con esta aplicación no está funcionando ahorita y ahora viene la otra cuestión ahorita voy a checar por qué no lo detecta y cómo podemos solucionar también lo de el gaming intelligence yo creo que va a tener que desconectar y volver a conectar este monitor tiene el adaptante xing pero lo tienen que activar como algunas de las otras opciones entonces voy a utilizar acá mi celular para que ustedes puedan ver cómo activar esas opciones 3 2 1 bueno entonces acá ya estamos con el celular y vamos a ver aquí tenemos las opciones que tenemos tenemos en juegos tenemos modo de juego ustedes van a seleccionar el que ustedes quieran yo generalmente lo dejo un usuario porque utilizo una configuración de color diferente para trabajar la visión nocturna la dejo en inteligencia artificial para que el brillo del monitor se guste solito de acuerdo a la hora tiempo de respuesta en rápida ya que si lo ponen en la más rápida seguramente pueden tener algún problema de ghosting o cosas así pues usan en rápida la vez que el monitor tiene una frecuencia bastante interesante mprt no lo utilicen porque no van a poder utilizar el adaptante xing la frecuencia actualización la pueden activar y eso lo que va a hacer es que les van a aparecer los fps en pantalla pero es un medidor muy grande entonces utilicen por ejemplo el de su tarjeta de vídeo mejor tiene despertador este es el kbm que le decía pónganlo en upstream después bueno esto porque según lo que yo estuve leyendo en foros de msi si lo pones en upstream el monitor detecta lo detecta automáticamente el programa este de gaming no sé qué chingadera este el gaming intelligence pero no a mí me sigue sin detectarlo entonces ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando ahí bueno y entonces hasta abajo este es más smart crosshair es para que puedas tener una mira virtual directamente desde el monitor entonces vas a poder tener una mira que vas a caminar de color dependiendo de si la mira de repente se llega a perder en el escenario cosas así este lo van a activar el adaptante xing de tal manera que van a poder ustedes activarlo directamente en la tarjeta de vida se van a poder meter a la configuración de nvidia directamente acá ya saben en panel de control de nvidia y aquí ya les va a aparecer su monitor con este logotipo digamos si no tienen activado el gsync o la compatibilidad con gsing les va a aparecer el monitor en azul y van a poder activar el gsync en su monitor además van a poder también configurar el vídeo con los colores de nvidia que ya saben que esto siempre se los he recomendado en los vídeos de configuración de nvidia el próximo vídeo voy a enseñarles a cómo poder de este jugar digamos de forma adecuada o de con mejor estabilidad el alan wake 2 entonces voy a hacer una guía ya que no lo podía ver no lo podías terminar ni lo podía grabar pero ahorita actualmente ya puedo hice una configuración ahí en el panel de nvidia y en las opciones y ya se puede jugar entonces esta es la forma como lo como vamos a poder digamos utilizar estos este monitor con gsing ya actualizado hay muchas veces que si no lo actualizamos y no de tecno detecta bien el driver no lo vamos a poder activar el gsing pero así es como van a poder ustedes instalar su driver y no no funciona pues está intentando soluciones para poder hacer eso parece ser que ese es un error de windows puede ser windows update puede ser error de nuestros usb voy a intentar traerles una solución también para eso pero de momento nada más quería traerles cómo instalar el driver para que pudieran activar el gsing y puedan utilizar el monitor de la mejor manera obviamente la forma óptima es con el gaming intelligence pero ahorita no lo he podido instalar correctamente entonces veo que la solución para arreglarlo y les traigo la solución nos vemos en los próximos chicos quédense mucho y hasta la próxima